Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os voy a comentar noticias sobre astronomía, mañana tendréis otro capítulo más sobre los métodos de estudio. Decir que la cosa, la verdad es que va muy bien, mucha gente interesada, yo os lo agradezco que tengáis o queráis mi ayuda. Pero yo os vengo a hablar de una noticia que nos ha enviado por mensaje privado Girik, y nos habla de que han encontrado la primera foto de un planeta con dos soles. Hace dos años, unos científicos le van a conocer a la revista Science la existencia a 200 años luz de distancia de la Tierra de un planeta con dos soles, igual que en el mundo de ficción de Tatooine, el hogar del joven Skywalker de Star Wars. Qué curioso, ¿eh? Pues tiempo después, los astrónomos encontraban nuevos ejemplos de mundos parecidos y sugerían que podían existir millones de ellos. Pues ahora, un equipo internacional de científicos espaciales liderados por Philippe Delorme, que es de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, en Francia, ha tomado la que puede ser la primera foto de un planeta que orbita con dos soles. El equipo, que es publicado en Archive y que avanza la revista New Scientist, describe un objeto muy grande que gira alrededor de un sistema binario de estrellas. Este supuesto mundo, llamado 2 más 0, 103, entre paréntesis, AB, B, y capturado por el Very Large Telescope, situado en Chile en noviembre del 2012, que decir que Chile ahí arriba con sus métodos científicos de astronomía, que mola mogollón, sabe que es un lugar súper idóneo para poder poner allí los telescopios, es gigantesco, su masa es de 12 a 14 veces superior a la de Júpiter y parece ser gaseoso. Sin embargo, los investigadores también han advertido de que quizás no se trate de un planeta, sino de una enana marrón, que es decir, una pequeña estrella fallida, es decir, que no ha podido crecer, como alguien que dice. La línea divisoria entre una enana marrón y un planeta todavía es un objeto de debate entre los científicos, por lo que el equipo todavía no puede asegurar cuál de los dos es el que parece en la imagen. Creen que, como el cuerpo orbita sus estrellas muy cerca, sus estrellas están muy cerca, a 12.500 millones de kilómetros, posiblemente es posible que se haya formado cuando el material del disco alrededor de sus estrellas se agrupó debido a la inestabilidad gravitacional, en lugar de a través de la acreción del núcleo, pues como de normal, es común entre otros planetas. Al parecer, hay que decir que es demasiado grande como para haber crecido a través de una acumulación de material nuevo que golpea su superficie. Es decir, perdón, es que estoy constipadita. Para confirmarse el objeto de la fotografía es, de hecho, un planeta, pues más de una enana más que una enana marrón, los investigadores centrarán su atención en aprender más acerca de su composición química. En el caso de que no sea un planeta, a los científicos les quedará el consuelo de haber obtenido nuevos conocimientos para poder identificar estos planetas en el futuro, es decir, poder distinguir lo que viene siendo una enana marrón de un planeta. Esta noticia es realmente interesante, ya que es muy importante ver que no estamos, bueno, no es que no estemos solos, sino que hay muchísimas formas de, hay muchísimas estructuras en nuestro universo y que no es que no conocemos ni el 0,0000001% de ellas. Yo creo que siempre estas noticias son muy interesantes. Sabéis que me podéis mandar cualquier noticia curiosa que os haya parecido interesante y queráis que la sepan el resto de suscriptores, ya sabéis que mi agradecimiento lo tendréis. Así que nada, chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo. ¡A las 10 del streaming! Así que se me olvidaba, a las 10 en el canal principal tenéis live streaming de Minecraft. Así que nada, chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!